La combinación de La Habana 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 Y para ti con todo tu grito te necesito, enséñame ese cuerpecito Pon la hueca un ratito, yo bailé si te rico ¡Vamos! ¡Otra más para la lista! ¡Vambi! ¡Vamos! Nunca se deja ver Ay, no sabe insimular Tiene que subir y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Que a los que quiere pecar, eh Esta puta está bella, ya, eh Yo no la paro y a veces mira raro y... Si será que no me conoce ¡Vamos! Pero en mi cama se oye Y sea como las 512 Ay, me la como entera Nadie se entera Tu padre amiga Y... Toda soltera Siempre en la vera Pa' que ella siga ¿Cómo dice? ¡Vamos! Sé la que no me conoce Sé la que no me conoce Pero en mi cama se oye Y sea como las 512 Ay, me la como entera Nadie se entera Tu padre amiga Toda va toda soltera Toda va toda soltera Siempre en la vera Pa' que ella siga Si la mirada matara La tuya me hizo el amor Se ve que todo está vapor Ella me está contrae Cuando viste de por Tiene un Xero Yo salgo pa' tiempo Ya no aguanta presión Y la tiene bloquea Eh, eh, eh Pa' que esa espectopia Toda en la calle Pero daña La neta está muy dura Pa' mi que daña Bueno, sí Chiquitita pero la nota Es la única buena nota Niña buena se le nota Dejo de explotar la nota Y... Sé la que no me conoce Pero en mi cama se oye Y sea como las 512 Ay, me la como entera Nadie se entera Como pa' que amiga Toda va toda soltera Siempre en la vera La bella siga Duermos de su casa Acá no le está conmigo ¿Qué dices? Mmm... Sé de la noche Y todavía no contesta No me empieza Eh... Uno en la mañana Y todavía no hay respuesta No hay respuesta Eh... Todo en la mañana Me dice que está dispuesta 3 de la mañana Y yo te tengo una propuesta ¿Cómo? ¿Cómo hacerte entender? Conmigo tú te ves mejor En mi cara Tú te ves mejor En mi cara En mi cara Tú te ves mejor Eres muy bonita Pa' llorar por él No mereces No mereces que seas fiel Ni tampoco a tu piel No mereces que seas fiel Ni tampoco a tu piel Mira Mira Que no va a extrañarte Tampoco va a besarte Dice que está formado En cosas más importantes Lo ayuda Es el energía Es la nube Deja aztej Que no te caber Deja terrible No lo dejes que sea fiel No lo dejes que sea fiel No lo dejes que sea fiel No lo asistente ¿Cómo hacer que te ve? ¿Cómo hacer que te ve? ¿Cómo hacer que te ve, señora? ¿Y qué es lo que te ve, señor? ¡En mi barrito, mi negra! ¡También aquí, señor! ¡Oye! ¡También bonita pa' llorar por él! ¡No merece que te hague ni tampoco te toque, eh! ¡Eh! ¡Llora! Once en la noche y todavía no contestas ¡Ah, ah, ah, ah! Una en la mañana y todavía no respuestas ¡Ah, ah, ah, ah! Dos de la mañana me dicen que está dispuesta ¡Ah, ah, ah, ah! Tres de la mañana y yo te tengo una propuesta ¡Ah, ah, ah, ah!